... Los murciélagos son fundamentales para el mantenimiento de un ecosistema sano... ...porque se alimentan fundamentalmente de insectos, al menos aquí en Europa... ...y además se alimentan de muchos insectos nocturnos que no tienen muchos más predadores... ...entonces ellos son los principales responsables de mantener las poblaciones de esos insectos a raya. Bueno, hay catálogos de especies a nivel regional y a nivel nacional... ...pero hay unas pocas especies que están amenazadas, sí. Más o menos de las 31 especies que viven en la península ibérica... ...la mitad son comunes y están en buen estado... ...y la otra mitad están en algún grado de amenaza... ...y algunas están realmente en peligro de extinción porque son muy escasas. Hay varias especies, como 4 o 6 especies de murciélagos que son frecuentes en las ciudades... ...que no están amenazadas y que aprovechan la iluminación de las ciudades, por ejemplo... ...que atrae a una serie de insectos para alimentarse en torno a las farolas y así. No se suelen ver, claro, porque no les prestamos mucha atención... ...pero bueno, todas las noches están y no hay ciudad que no tenga murciélagos. Este es un murciélago grande de herradura... ...Rhinolophus ferronequinum se llama en nombre científico... ...y tiene como característica peculiar que el grupo de murciélagos de herradura... ...tiene unas membranas alrededor de la nariz... ...estos son los orificios de la nariz y esta es la boca... ...y estas membranas tienen la misión de dirigir el sonido... ...porque este animal sigue a través de la nariz... ...no abre la boca para emitir su sonido, sino que se emite a través de la nariz... ...y las membranas ayudan a que el sonido vaya direccional... ...en un sentido muy concreto. Aquí tenemos al murciélago ratonero forestal, Miotis bestaini... ...es una especie típica de bosques muy maduros... ...vive en las oquedades que dejan los pájaros carpinteros... ...en sus nidos cuando los abandonan... ...pues este animal los ocupa y bueno, se refugia y cría allí. Aquí tenemos al murciélago Barbastella, Barbastella Barbastellus... ...es una especie muy rara, es el único de su género en toda Europa... ...veréis que tiene un aspecto extraño como el malo de la película o algo así... ...en realidad es una especie inofensiva, muy pequeñita... ...que se alimenta de pequeñas mariposas que vuelan entre la vegetación... ...tiene una dentadura muy pequeñita... ...esta foto, claro, al ser grande da aspecto de más siniestro... ...pero en realidad es una especie muy pequeñita, pesa 10 gramos, 12 gramos. Aquí tenemos varios modelos de caja refugio para murciélagos... ...están hechos para algunas especies que se refugian... ...o vienen grietas o vienen huecos de árboles... ...y entonces utilizan refugios que a veces son escasos... ...pensemos en bosques que tienen arbolado todo de la misma edad... ...porque son explotados forestalmente y entonces no tienen huecos naturales... ...donde poder vivir. Entonces nosotros ponemos en la Asociación Española... ...para Conservación y Estudio de los Murciélagos, SECEMU... ...ponemos este tipo, bueno, varios tipos de cajas... ...es un modelo para murciélagos fisurícolas... ...los murciélagos, esto se pone así en el tronco... ...entonces los murciélagos llegan aquí, se posan, trepan... ...por eso esto es muy rugoso, trepan, se meten dentro en estas ranuras... ...y se cuelgan de aquí, de la parte alta... ...aquí adentro es donde descansan. Son los detectores de ultrasonidos, hay distintos modelos... ...pero se basan todos en algo similar, es este aparato... ...que viene a ser un aparato que es capaz de registrar sonidos... ...de frecuencia más alta de lo que nosotros podemos escuchar... ...y transforma esos sonidos en algo audible... ...de tal forma que podemos escuchar e identificar... ...en muchos casos la especie de murciélago... ...tanto por su frecuencia como por los sonidos propiamente... ...que se pueden escuchar. Para hacernos una idea, os pongo un caso... ...si estamos ahora a 20 o 22 kiloherzios... ...podemos frotar los dedos y un sonido que nosotros... ...normalmente no lo oímos en el detector si se oye. ...al tiktok ahora.